Batman. Harley Quinn. Objetivos acercándose a la batirueva. Tienes que concentrarte, Harley. Estoy pensando en botánica, tal vez en inglés. No es lo que quise decir. Comiencen. Discutamos sobre las armas. No hay hombre que no me decepcione. No hay hombre que no me decepcione. No hay hombre que no me decepcione. Batman Kana